Que por un acuerdo de la concertación con la derecha en el año 89, una de las primeras reglas con las que nace el Congreso en la nueva democracia es con la prohibición de investigar todas las privatizaciones que se hicieron en ese momento. Todas, todas, no hay ni una sola que no tenga aspectos súper polémicos y una de las que tiene más aspectos polémicos es su quimismo. La concertación que hoy veíamos que muchos de ellos criticaban cómo es posible que esta persona se la entregue a la licenciación del litio, pero hace veintitantos años ellos nunca investigaron finalmente qué había ocurrido ahí. No lo tenía, que se había llegado hasta acuerdos, jefe. Eso pasó, entre otras empresas con Sopu. ¿Y qué hubiese pasado si se hubiese investigado este caso? En un país que realmente defiende el mercado, una figura como Ponce Leroux, ¿debería estar preso? Estaría preso, sin duda. Estaría preso, en Estados Unidos estaría preso, sin ninguna duda. Ahora, a mí no me corresponde juzgar lo que falla en los tribunales de justicia, no quiero que salgan esos términos, pero si tú me preguntas ¿Ese caso en Estados Unidos como hubiera pasado? Estaría preso. Gracias.